Aquí anda, aquí anda cantando el morrillo con nosotros, compa. Así que suelta la que ya camina, dice... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ando buscando mi pajarillo Las señas, yo puedo darte Puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, muerta linda Tendrás unido ¡Suscríbete al canal! Volaron los gavilanes Que les gustaba Morena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!